Buenos días desde Gran Canaria Estamos en los bonitos charcos del faro de Sardina La verdad que es muy bonito el charco Tiene forma circular bastante perfecta Lo cual es bastante sorprendente Como veis está subiendo la marea Nos hemos bañado un rato, Tania y yo La tenemos por allí Así que no nos podremos bañar mucho más Porque las olas están entrando ya dentro del charco Y no quiero acabar a la deriva en ese mar Así que si eso me tiraré un par de veces Y luego nos iremos a algún charquito un poco más tranquilo Que por esta zona está lleno de charcos Los que sigáis el canal veréis que he estado aquí En Gran Canaria hace bastante poco Y estoy de vuelta por dos motivos El primero que queríamos ir a La Palma Teníamos que hacer escala en Gran Canaria Y el segundo motivo es que yo he venido aquí dos veces Y la primera vez que vine me tuve que ir por un trabajo Y la segunda vez que vine también Así que las dos veces que he venido a esta isla No la he podido visitar como es debido Por fin me voy a asegurar de verla del todo Y os podré decir si es mejor o no que Tenerife Que hay un gran debate por ahí Yo aún no lo sé Estamos de camino a las dunas de Maspalomas para ver aterrecer Este sitio es bastante curioso porque hay unas dunas que parecen el desierto del Sahara De las dunas más perfectas que he visto No hay tanta extensión Que enseguida llega al mar Y están en mitad de un sitio básicamente de guiris Con el turismo completamente masificado Pero bueno Nosotros vamos a disfrutar de este Con suerte Magnífico Tenerife Día 2 En Gran Canaria Hemos visto que había olas Así que me he alquilado esta tabla Esta es de 5.9 Retrofish No sé si es un poco pequeña para mí Que mido casi 1.90 Pero es lo que tenemos para hoy Mejor que nada Hay unas olitas bastante buenas Estamos en el norte de la isla Y hoy hace un solazo que te cagas No sé si voy a pasar frío porque estamos en marzo Pero bueno Me meto solo con la licra esta de un milímetro Debería calentar algo Sin más dilación voy para el agua ¡Suscríbete al canal! La verdad que hay olones, los buenos la verdad que no los pido yo, los están pillando los locales, pero bueno aquí estamos, siempre bien protegido del sol y a pillan olitas. Estoy cansado eh. He hecho el famoso baile del surfero. Pero estoy vivo. Creo que ahora vamos a comer algo y nos vemos en un rato. Buenas tardes, estamos cerca del mirador del balcón, que es un mirador que hay por ahí a unas montañas chulísimas. Vamos a cenar aquí. Vamos a prepararlo un poco todo ahora. Vamos a disfrutar de la tarde de aquí. Vamos a poner la mesa. A ver, pasa la cámara y os enseño un poco todo lo que tenemos por aquí. Tenemos las montañas. Tenemos la van por aquí. Tenemos la tabla aquí fuera. Uy, está un poco sucio esto. Un segundito chicos, os estoy limpiando porque ocupa un tamaño que flipas. Así que hemos optado por dejarla fuera. A ver. Aquí tenemos la van. Esta es la cama. Ahí tenemos el fregadero. Y aquí debajo tenemos mesa y todos los utensilios para cocinar. Aquí delante tenemos el tendedero precioso, donde están todas las cosas que he mojado. Espectacular. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Hoy en comidas que son una chapuza, pero después de un día así no están mal, tenemos chapiñones, pimiento rojo, cebolla, garbanzos y lentejas. Me recuerda bastante al plato típico egipcio, que lleva lentejas, espaguetis, arroz, salsa de tomate, cebolla... ¿cómo se llama? Cebolla frita por encima, que no sé si lo he sacado en algún blog y he dicho que está bueno, pero la verdad es que no lo está. Estaba peor de lo que te imaginas esa combinación. Igual lo probé en un mal sitio, puede ser. No nos ha quedado mal del todo. Está bien. Está bien. Vamos a disfrutarlo y nos iremos a dormir. Buenos días desde la playa de la aldea. Hace un viento de un carallo por aquí. Nos hemos despertado aquí y hoy nos vamos a una de las partes más altas de la isla, el Roque Nublo. Así que ahora vamos a coger nuestra querida van y vamos a hacer una hora y media o así desde esta playa hasta la parte de arriba. Casi a 2000 metros de altura. Vámonos. Os he dicho que íbamos al Roque Nublo, pero os he mentido. Es que Tania, que es la que organiza los viajes, me va llevando por ahí y yo solo le hago caso. Estamos de camino a la ventana del Roque Nublo, que es como un arco desde el que se ve el Roque Nublo. Así que tenemos media horita de caminata y llegaremos con un poco de suerte. Un kilómetro. Un kilómetro. No es nada. Por cierto, llevo muchos años volando el dron y siempre lo cojo con la mano en vez de aterrizarlo en el suelo. Mirad lo que me ha pasado. No es gran cosa, lo sé, pero ha chorreado bastante sangre, con lo seguro. Nunca pasa nada, pero hoy en vez de cogerlo he cogido la hélice. Pero sí, el dron no se ha caído. Vamos a seguir con esta caminata. Es espectacular. Es increíble Hemos llegado A la ventana del roque nublo Que es, veis, como veis ahí Efectivamente un arco Y a ver si lo consigo señalar Creo que sí, que no me estoy equivocando Esto Que veis ahí, es el roque nublo Llegar hasta aquí es muy fácil, hemos hecho una caminata de media horita Suave, muy suave, la verdad Nos vamos a quedar aquí A ver el atardecer, que hoy tiene bastante buena pinta Hay un poco de calima, que creo que ya todos los españoles Después del año pasado sabemos lo que es calima Y hace esta luz, que veis, mágica Así que pinta que vamos a ver un bastante buen atardecer Y nos vemos dentro de dos semanas Esta vez desde una isla Mucho menos explorada, pero bastante conocida Que es La Palma Chao Y nos vemos dentro de dos semanas Y nos vemos dentro de dos semanas